hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo tutorial de excel para mi canal te voy a enseñar dos métodos con dos fórmulas diferentes para contar valores diferentes dentro de una lista que contiene espacios vacíos valores numéricos y cadenas de texto el objetivo de este tutorial es enseñarte las dos fórmulas para contar valores diferentes y retornarlos como un valor numérico de producto de la fórmula dentro de un par de celdas o dentro de un par de celdas independientes imagine por ejemplo que este rango de celdas posee espacios vacíos valores numéricos y cadenas de texto que se encuentran repetidas o de manera única y queremos saber cuántos valores diferentes existen dentro de la lista entonces qué podemos utilizar nosotros dentro de excel ayudándonos de funciones para obtener el cálculo de valores diferentes dentro de esta celda pues fíjate es muy sencillo si yo utilizo a la función contar.si que posee dos argumentos llamados rango y criterio y en el primer argumento llamado rango yo paso todo este rango de valores y seguidamente en el criterio segundo argumento de la función contar.si yo no paso un único elemento sino paso todo el rango de valores de la misma manera y evalúo todo esto con f9 aprecia detenidamente que en este caso lo que hace la función contar.si es acumular dentro de una matriz resultante cada uno de los elementos que se encuentran repetidos o duplicados y a su vez también cuenta los elementos únicos y los vacíos con un valor de cero en este contexto imagina por ejemplo que esta cadena de texto mouse se encuentra cuatro veces dentro de esta lista de valores aquí lo estamos viendo cuatro luego cuatro luego cuatro y luego cuatro ahora bien el espacio vacío cómo se cuenta el espacio vacío con la función contar.si con un valor de cero cómo se cuenta un elemento único por ejemplo este valor numérico se encuentra de manera única y este elemento también se encuentra de manera única y este elemento también se encuentra de manera única pues bien los cuenta con un valor de uno dentro de la matriz de valores ahora bien cómo hago yo para reconocer cuáles de esos elementos existen de manera diferente dentro de la lista de valores pues obviamente haciendo una sencilla operación matemática de división en donde tome el valor de uno y lo divida entre cada uno de estos elementos de toda esa matriz de valores que arroja la función contar.si pero qué sucede si yo evalúo todo esto con f9 aprecia que cada uno de estos valores de cero me arrojan un valor de error de división por cero y a su vez también cada uno de estos elementos arroja la fracción correspondiente según la cantidad de veces que se repite dentro de toda la lista pero como nosotros necesitamos descartar todos estos espacios vacíos para que nos devuelva cuantos valores diferentes existen dentro de las celdas o dentro de este rango de celdas descartando los vacíos lo que yo tengo que hacer en este caso es concatenar en el segundo argumento llamado criterio de la función contar.si un espacio vacío mediante el símbolo de ampersand para que cada uno de esos espacios vacíos se tengan en cuenta como un espacio lleno dentro del rango de valores posteriormente lo vamos a descartar entonces fíjate detenidamente que hay cuatro espacios vacíos que en este caso sería este sería este sería este y sería este en total cuatro espacios vacíos si yo divido uno entre cuatro me da 0.25 0.25 0.25 y por aquí 0.25 por tanto eso sumaría un elemento adicional al resultado de la fórmula pero como yo necesito descartar todos los espacios vacíos yo en este caso en vez de utilizar un valor de 1 voy a utilizar una comparación para reconocer cuáles de estos valores de esta lista de valores son diferentes a un espacio vacío para que me retorne una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un valor de falso identifica un elemento vacío y un valor de verdadero identifica una celda llena ahora bien si yo multiplico toda esta matriz booleana por el valor de 1 y posteriormente vuelvo y evalúo todo esto con f9 pues fíjate detenidamente que el espacio vacío se descarta aquí ya me arroja un valor de 0 y no un valor de error que me permite acumular todos los datos dentro de esta matriz de valores y devolver el resultado fíjate si yo en este caso evalúo este cachito de fórmula quiero que aprecies que esa matriz booleana se convierte en una matriz binaria de unos y ceros en donde un valor de verdadero es un 1 y un valor de falso ahora es un 0 pero como nosotros vamos a hacer una acumulación directa mediante una función para no evaluarla como una fórmula matricial yo puedo en este caso eliminar este valor de 1 y pasar toda esa expresión dentro de la función suma producto evaluar con control intro y obtener el resultado es decir en este caso la cantidad de valores diferentes descartando los vacíos que se encuentran dentro de la lista aquí en este caso serían siete elementos si nosotros los contamos aquí dentro de esta matriz de valores pues fíjate esto sería un solo elemento dentro de todo el rango de valores esto sería otro elemento esto sería otro elemento ya vamos con 3 esto sería el elemento 4 esto sería el elemento 5 este sería el elemento 6 y este sería el elemento 7 ahora bien cómo hago yo para contar cuántos valores diferentes existen dentro de la lista teniendo en cuenta los valores vacíos como un valor adicional que se sume al resultado de esta fórmula pues es bastante sencillo si yo copio toda esta fórmula con control c y la pego aquí con control b y reemplazo esta comparación por el valor de 1 como inicialmente lo teníamos y evalúo con control intro tengo en cuenta el espacio vacío del rango de valores y lo devuelvo como un elemento adicional de conteo dentro de la fórmula dentro de esta celda que retorna la fórmula en este caso sería un valor de 8 porque si 7 eran los elementos diferentes descartando un vacío si le sumo un elemento adicional que corresponde al vacío pues obviamente da el resultado de 8 pues bien así de esta forma te expliqué con estos dos métodos cómo contar valores diferentes dentro de una lista de valores teniendo en cuenta espacios vacíos y descartándolos mediante el uso de funciones sanidad dentro de excel mis amigos como digo siempre mi nombre es andrés rojas moncada y nos vemos en el siguiente tutorial regálame un like si está tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este vídeo en el canal la verdad me ayuda muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto